Cuando voy a casa de mi amor Tiro por manilla los ríos Cuando voy a casa de mi amor Quiero hacer feliz el amor El amor de su amor Y yo voy siguiendo su camino En medio de un bosque adentro Nunca por bonito me encantaba de olvidar ¡Cámara! Camerán, 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 Camerán Camerán, Camerán Camerán, Camerán Camerán, Camerán, Camerán Camerán, Camerán